Las competencias principales de un liderazgo participativo son la transparencia y la positividad. La transparencia en el sentido de la confianza, el que el trabajador confíe en ti. Y la positividad, el transmitir el entusiasmo por un proyecto y que todos lo asimilen como suyo. El liderazgo como una de las competencias que yo considero importante y donde me siento cómoda es como promotora del cambio, donde concibo el proyecto por un lado, es decir, visualizo el futuro, vengo al presente y me llevo a todo el equipo conmigo. Me he centrado en hablar sobre todo lo que para mí es un líder y la diferencia entre el líder femenino y el masculino y lo que es un líder en la cooperativa. La diferencia de la forma de trabajar entre una cooperativa y una empresa que no lo es y sobre todo en esa transparencia, esa claridad, en esa forma de decidir en nuestra empresa. Uno de los puntos más importantes sobre el desarrollo de los equipos en el liderazgo participativo es la necesidad de formación para poder delegar en las decisiones. Si las personas no son formadas, la delegación no funciona. Bueno, la verdad que hoy ha sido una satisfacción que cuatro experiencias directas de nuestro territorio como es Navarra nos dieron sus experiencias, sus vivencias, algunas de ellas en forma internacional que estuvieron en los cinco continentes desempeñándose y que hoy en día están aquí entre nosotros. Gracias.